Célebro saludarles, es viernes. Y es un viernes, ya si los viernes son malajes de por sí, este en lo particular tiene algunos puntos de fricción que nos brinda la actualidad, que desde luego lo hacen desde el punto de vista informativo entretenido. Entretenido. Desde el punto de vista de la consistencia como país, como sociedad, como gobierno, como cosas bien hechas, lamentable. Lamentable. Supongo que no se le escapa. Pero de esto le hablo en un momento. Este viernes, este viernes tiene el epicentro de las noticias, dos localizaciones, dos epicentros, Madrid y Barcelona. Lo de Madrid tiene que ver con la pandemia. Y lo de Barcelona tiene que ver con las costuras del Estado de Derecho que este gobierno está forzando hasta límites inopinados. Dábamos por hecho cuando se constituyó este gobierno de lamentables que efectivamente iba a tirar, iba a tensar la cuerda, iba a tensar la ropa, iba a hacer soltar costuras. Bueno, pero no tanto. Ciertamente no tanto. No tenemos imaginación suficiente para prever cosas que efectivamente se están dando y que nosotros creíamos que eran escenarios al que no iban a llegar, por muy lamentables que fueran, y por muy lamentable que fuera la proclama de iniciación de este gobierno. Pero por empezar, por la pandemia. Hoy la Comunidad de Madrid anuncia nuevas restricciones. ¿La sabemos? No. El problema es que todavía no lo sepan ellos. Pero bueno, hay nuevas restricciones y conforme pasan las horas, la verdad es un clamor o es un no sé, pero en cuántos lugares, en cuántos foros, en cuántos medios se habla de un confinamiento general de la región. Cosa que el gobierno de momento no contempla porque prefiere agotar la bala de los confinamientos parciales. Ver qué pasa si Alcorcón o Fuella Brada o Parla o Leganés o algunos barrios de Madrid quedan confinados. Miren, de momento se sabe que las restricciones subirán de 16 zonas a unas 37 más que ya llevan desde restricciones parciales desde el lunes. Pero esto va despacio. Esto va despacio y aquí se toman decisiones muy despacio. Bruselas nos avisa de nuevo ya desesperado oiga, tomen medidas urgentes y medios como el Financial Times como el Lancet hoy analizan por qué España es el país de nuevo que peor responde en esta pandemia. Oiga, que Nueva York que es una ciudad que tiene aproximadamente la mitad de habitantes que España ha conseguido girar el ha conseguido darle un giro al progreso de la pandemia. Somos incapaces de hacerlo en España. También le doy un dato. Las UCIs están saturadas o vuelven a estar tan saturadas como el inicio del estado de alarma pero los fallecidos son menos que el día anterior que a su vez fueron menos que el otro día anterior. Y ojalá hoy vuelva a ser así. Ahora llega el fin de semana que el fin de semana no hay dedos para contar o no hay no hay aparatitos o la gente se va de fin de semana no lo sé pero bueno el lunes veremos exactamente más o menos qué evolución está teniendo que está teniendo todo ello. 84 muertos en España la mitad en Madrid son muchos muertos en estos momentos de la pandemia pero son menos muertos de los de la curva de ascenso que iba tomando al principio de esta misma semana. En fin bueno ya le digo mañana sabremos son semanas duras siguen algunos manifestándose ahora delante de la asamblea de Madrid ayer unos cuantos de estas cosas de estos radicales de extrema izquierda demagogos que muy de la pancarta del Che Guevara yo no tengo ni puta idea quién es el Che Guevara ni lo que hizo el Che Guevara ni lo bueno ya veremos seguramente Pablo Iglesias se solidarizará con ellos porque la policía cargó contra estos individuos que estaban agrediendo ante los antidisturbios y estos son los mismos que cuando el gobierno del PSOE y Podemos confinó a la ciudadanía entera en casa estos no dijeron callaos como putas no dijeron ni palabra ni palabra ahora sí se medio confina algún barrio o se tiene controlado algún barrio y salen a protestar bueno van como las muñecas de famosa todos y el otro punto de atención estará en Barcelona en esta Barcelona que por cierto tanto se empeñan en ponzoñar hasta límites intolerables como el payaso este que hizo la el pregón de la merced diciendo que bueno insultando a los castellanos hablantes aquí inadaptados sois unos inadaptados que no inadaptados porque yo hablo lo que me da la gana yo hablo el idioma que me gusta y si el que me gusta es el catalán hablo el catalán y si yo prefiero hablar el castellano por la razón que sea lo hablo porque también estoy en mi país y es un idioma oficial estas cosas que hay que explicarlas una y otra vez una y otra vez que era bueno pero no hay que dejar de hacerlo porque si no oiga es que nos encontramos ante una vez más ante ante la pelea contra lo obvio que es lo peor que uno puede encontrarse bueno el gobierno ayer intentó aclarar por qué el rey no estará hoy en Barcelona y por qué tendría que estar porque el rey siempre está para otorgar entregar los despachos a los nuevos jueces que salen con la toga ya impartir justicia por el mundo el gobierno le dijo al rey que no fuera para justificarse Juan Carlos Campo el de justicia no que han prohibido la presencia en el acto de Felipe VI esto para proteger a las instituciones que esto es no me gusta que a los toros te pongan la minifalda no te pongas la minifalda que vas provocando o sea para que un ladrón no tire al suelo a una señora para robarle el bolso se lo das directamente o confinas a la señora en casa o solo la dejas salir sin bolso pues así estamos cada concesión no es un tranquilizante para que se sientan cómodos acepten las reglas del juego todas esas cosas no no al contrario es un embalentamiento es que oiga todas las que todas las que el listado de concesiones es espeluznante le han dado la bilateralidad a los independentistas el indulto la abogacía del Estado la modificación a la baja del Código Penal la Fiscalía General del Estado las llaves de los presupuestos del Estado y ahora también condicionan la corona no tienen vergüenza no tienen mira a veces es mejor no tener vergüenza y luego si quieren ustedes vemos como están en pie de guerra algunos jueces y también algunos fiscales y algún más que otro bochorno que ha vivido más de un colectivo hay muchos de ellos que están en fin bueno le tengo que contar una cosa muy divertida esto que viene a cuenta de lo de los españoles con el inglés hay mucha gente que dice tener un nivel medio de inglés y luego cuando llegará a hablar en público no tiene un nivel medio de inglés bueno es lo que le ha pasado a un concejal del Ayuntamiento de Valencia Carlos Galeana que tuvo que hablar en la designación de la capital europea de la innovación bueno pues como Galeana tiene un inglés pues rudimentario la va a meterse en el jardín de explicar en directo los detalles de la candidatura de Valencia que hizo pues como estamos en pandemia dijo hombre si yo voy con mascarilla me pongo delante de la cámara y no se nota si hablo o no me contrato un inglés que suelte el discurso desde desde dentro con acento de Cambridge y yo hago playback total que lo que hizo es eso oiga es que ni el muñeco de Monchito lo hubiera hecho mejor decía el inglés it's an honor for me pues cogía a nuestro Carlos Galeano y se ponía la manita en el corazón que parecía mismamente que lo estaba diciendo él que arte más grande a este tío hay que ascenderlo el tío es un crack oye pues tuvo una buena idea el tío pues salió lo que pasa que se vio el truco se vio el truco y es una pena pero no me digan que el tío no tiene arte por favor que se vio el truco no me digan que sea que sea que sea no digan ¡Gracias!